¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claramente es un terreno inexplorado. Hola, es probable que no entiendas nada de lo que digo. Pues claro que te entiendo. ¿Papá? ¿Papá? ¿Abuelo? Soy abuelo. ¿Qué es este sitio? Los acantilados están vivos. Y el agua os puede disolver la piel. Aquí todo intenta matarnos. ¿Te importa si te llamo Plav? Es que tienes cara de Plav. Quizá me lo merezca. ¡El abuelo mola! ¡No mola nada! Me regalaste un machete por mi cumpleaños. Típico de Jager Clay. Tenía dos años. Me encanta esta reunión familiar, pero vamos, tenemos que salvar el mundo. Necesitamos que los soluciones. Si no estamos condenados, ¡condenados! Espera, ¿en serio? No, me estaba quedando contigo. Eso no me lo esperaba.